Gustavo Molina Gustavo Molina ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Para el gerente, listo, parejo, que no haya lugar Pero, pero, pero que vivan los hombres ¡Ay! Ay, mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Como aquel campesino solo tengo esperanza De demostrarle al mundo que un hombre con orgullo Es capaz de vencer los fieros que lo atacan Por eso me perfilo como el son de justicia Buscando con ellos una gran realidad Porque no es el destino quien va a mermar mi vida Ni voy a ser vencido, sino el que vencerá Funa, que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Funa, que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Funa, que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Funa, que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela Dime cuna, ¿qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Pero, pero de oro siempre será el amor que siempre siento por ti ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza